No hicimos preproducción porque venimos de hacer muchas cosas y actividades, es muy hip hop, así que las vamos a filtrar como podamos acá, modo ahorro de batería, porque el iPhone está explosivo. Amigo, tengo una acá que antes quedó medio afuera, la aprovecho y la tiro, que creo que sirve para arrancar, que ya que nombró a los Gutan preguntaron, Gutan preferido. ¿Cuál es tu Gutan preferido de toda la crew? Mi Gutan preferido de Raywon. Bancado, bancado, lo hemos visto en 2004 que había venido, ¿vos cuál es tu Gutan favorito? Y yo creo que Raywon también, amigo, o Gosa y Kila. ¿Y el tuyo, Vali? ODB. Oh, bueno, bueno, sí, ODB. Él contestó lo que había que contestar. Él contestó a ODB, pero sí, sí. La fácil creo que es decir method, man. Sí, lamentablemente. La fácil para mí es ODB también. Lamentablemente a ODB no se lo pudo, ¿no? Escuchar seguir rompiendo el halo y se rota el medio. Sí. A mí Gosa y Kila me gusta mucho, amigo. Gosa y Kila la rompe. La rompe, mal, mal. Pero bueno, a mí particularmente como ODB, ponerle un poco de su humor al mismo tiempo de que es súper picante y todo. Y hoy que mencionamos de que los Yankees estaban raspados, ODB, Respect. ¿Viste la serie? ¿Viste la serie? Empecé a ver los primeros episodios y me hizo un toque extensa la situación. Quiero ahí como retomarla. Está buena. No sé si será todo, ¿verdad? Lo que cuentan, pero está buena. Ayer la estaba viendo mi hermanito, por primera vez vi y un poquito así a quién interpretaba a quién y noté que los actores no se parecían. No, sí, se parecen mucho, amigo. Se parecen. ODB es igual, amigo. No lo vi, no lo vi. Vi que lo estaba viendo. La quiero ver al principio. Joey Vadas, sí, sí. La quiero ver al principio bien. Hace risas. Hay un corto de Joey Vadas que está producido por Buff Daddy, creo que estuvo, no me acuerdo ahora el nombre, Bob Fly, ¿te lo acordás? Estaba en Netflix y ganó varios premios. Está muy fino, además, o sea, dura 20 minutos. Después búsquenlo y lo interpreta Joey Vadas. Ah, no me acuerdo. Todo el tiempo vuelve, es una línea de tiempo que vuelve al inicio, vuelve al inicio muy copado. Se los recomiendo, más de 20 minutos lo liquidan. Ah, bueno, estábamos con la de Gutan. Entonces, preguntan, los vimos en la bazooka, ¿qué les parece ese formato para las batallas? Las escritas. Ya pueden responderlo. A mí me encanta. Y Avalo. Batallas escritas. El episodio anterior fue Batallas escritas. Avalo. Con Marquitos y con Juan Orteli y decían como que es el último lugar que hay en la cultura, por así decirlo. Para la incorrección política. Para la incorrección, para irse al pasto fuerte. Tal cual. Bueno, yo la otra vuelta que fui la pasé bien, la gente muy, los que manejan ahí, nada, me recibieron muy bien, muy, estuvo bueno, muy entretenido, pero yo lo veo del lado de ejercerlo, uno a veces apenas se acuerda de sus letras y tener que acordarse algo, me parece, nada, cuando uno ya está acostumbrado al freestyle, ejercerlo, nada, lo veo de afuera como espectador, como espectador, como espectador, me parece un show. No, pero obvio, vos hacerlo no creo, no, no. A mí tampoco, eh, mirá y no. Hacerlo no, porque me parece como nada, como sin beat y aunque también me hablaron las virtudes de no tener beat, lo bueno, que podés manejar el tiempo a tu manera, las terminaciones a tu manera y todo eso, que bueno, pero no pensé que me iba a gustar porque cuando estuve ahí, bueno, estuvo bueno presenciarlo ahí y muy entretenido. Bueno, a mí me gusta ver la batalla escrita y que se dé en masa. Ahora la del leptos y el chile, la voy a ver porque va a estar picante, va a estar picante. No lo haría. Y hablábamos de lo mismo el otro día, pero bueno. Eso me decía el otro día, él le damos en una reunión ahí y me decía que él no lo haría, me decía, pero... Es que es una bocha, pero bueno, joya que hay gente que lo hace y que lo hace evidentemente Sí, que está bueno y lo hace muy bien. Para que lo disfrutemos. Bueno, guión de abajo, Bruno Nieto pregunta a Obi, ¿de dónde saca motivación para hacer música durante todos estos años seguidos? Y no, yo creo que porque nunca lo vi como un negocio, amigo. Yo hacer la música que me gusta lo vi porque me gusta hacerla y la hago porque sale de mí, porque necesito hacerla, porque este mes quiero facturar, y nunca tampoco la hice por conseguir algún tipo de dinero y yo creo que eso es lo que me motiva realmente a seguir haciéndola. Pero lo hago porque lo necesito hacer, no queda otra. Escucho un beat y si me gustó hay que lo romper, amigo. Corta. Mirá, pregunta picante, voy a soltar ahora. César093G dice, ¿el trap fue reemplazado por el drill? No, 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 el drill estuvo desde hace un montón de tiempo, desde Chicago. Hoy en día están gente del Bronx que lo hace de otra forma, capaz como está más de moda ahora, pero para mí que no, hay gente que capaz que solamente no le gusta ejercer el drill, pero no, no fue, para mí no. No, no saltó como con un gran... Lo musical la estamos hablando. Claro, como un gran furor acá, porque yo me acuerdo cuando había aparecido Love, Sousa, Chief Kiff, y había todo un sonidito, una magia, toda una historia detrás. Sí, pero acá nos explotó eso. Eso nos explotó. Después vi que lo copiaron en Reino Unido. En Inglaterra, claro. Va, lo copiaron, se inspiraron y ahí en UK hicieron como su propia movida y en Nueva York creo que tomaron más la movida de UK que la de Chicago, porque cuando estaba, no sé, Pop Smoke en Alza, Fibio Forex y varios de esos. Y acá en Argentina, ¿qué sucedió con el drill? Porque escucho un parque drill, que esto... Creo que el drill, si no te gusta el drill, no lo escuchás. En cambio del trap, acá vas a un club que te tiran un par de trapzitos medio comerciales, y capaz que le seguís al ritmito. Yo creo que el drill, si no entendés al menos algo de rap o no te gusta el drill, creo que no lo escuchás porque... Además que es bastante heavy, o sea, es pesado, pero es full barras también. A mí me gusta mucho el de África, corte Ruth Million, John Wayne, todo eso, ¿viste? Son las bestias. Bueno, pero para que la gente se oriente, hay gente que piensa que el verdadero drill es ese UK y el verdadero drill lo hacían en Chicago. Bueno, Chicago drill es muy famoso en la batalla por eso. Pancado. Pancado. A ver, acá. Fifi, guión de bajo, Homich. Doctor Squat, dice, así arranca el mensaje. Dice, ¿qué opinás de referentes españoles que empezaron en la movida como Purgan, Kid Keo, etcétera? Pues también me acuerdo esto, he ido a ver Purgan y demás, y esos pibes en un momento estaban como muy pegados con el trap cuando creo que todavía no había una industria siquiera del trap. O sea, creo que lo agarraron temprano, si lo hubieran agarrado unos años después hubieran facturado mucho más, sé que facturaron demasiado. Sí, acá, bueno, Coral Casino, estaban, ¿no? La Triple F, algunos ya estaban haciendo Ovi, por supuesto, pero ¿qué pensás vos, Doc? Desconozco el trap español y nada, después, bueno, en una época con ese artista que me nombraste vos justamente, ahora sé que está todo bien con el Duco, pero en esa época que cuando yo lo conocí al Duco como que estaba comiendo un beef y obviamente uno capaz que inocentemente toma partido por los que están con uno. ¿Qué, el John Beef? No, no, no. ¿El Kid Keo? Habían tenido como un beef así, entonces nada, y el Liz y el Duco, yo en ese momento como te digo, siempre fui agradecido, como decía él recién, siempre nos brindó la mejor, los pibes y capaz que por más que a mí no me haya, Eugenia, mi DJ de antes me decía, vos fijate cómo te tratan a vos, si el Wendy no es con vos no te metás, pero a veces uno sin querer inconscientemente le nace lo más partido por los amigos de uno y bueno, pero desconozco, como te digo, no soy oyente del trap España, agradezco a todos mis oyentes que tengo ahí en España, pero bueno, no lo escucho ni nada, ni conozco nada. Igual Purgan fue algo especial, ¿no? Para los españoles porque era, es que John Beef no rapeaba como español, eso pasaba también, para mi entender. Pero acá la gente los bancó mucho porque fue como un furor de Purgan, creo que inicios entre comillas de ver que unos haciendo trap están de gira y después también veía lo que sucedía allá en España y que la marca del móvil que los sponsoreaba, que le daban otro que después estaban, no sé, desfilando en uno y decías, che, acá hay algo comercial, vamos a decirlo, posibilidades hacia adelante. Pero bueno, acá tenemos otra. Lucas Amado pregunta, para los dos, ¿con qué raperos yanquis les gustaría colaborar? Ah, y el tema de sus sueños. Sé que hay muchos y sería hermoso, pero tenés que decir un tema, un tema. O sea, yo digo, de todos los, pero por elegir cualquiera, el que a vos quisieras. Y yo me gustaría escucharme con A$AP Rocky. Salió un tema nuevo hace poquito, muy bancado de A$AP. A mí me gusta mucho porque yo curtí mucho la, es más, no sé cómo no elegí mi top 5, yo curtí mucho A$AP Rocky, pero mucho A$AP Ferg, A$AP Jam, todos los... Alta crew, bancadísimo. Espectacular y qué pilcha, ¿no? Sí, su visión estética y creativa. Ahora con ese Aush que tienen ahora, Aush, es alucinante. Doc, ¿con quién hacemos ese tema? Hay un rapero que me se da mucho, que está preso ahora, se llama Rondo Numan 9 y me gusta, me se da mucho como... Pero también me gustaría, también con uno más pegado, Lil Wayne. Lil Wayne, Amy... Por eso, no, no, elegir uno así que vos digas, no me importa cuál sea el pro, el que va a decir, no importa el sueño, no importa nada, el hijo. Sí, sí. Lil Wayne, el doctor elige a Lil Wayne. Espectacular. Es que Lil Wayne es bueno todo, bajando barras, la rompe. Y ahora en el sonido del trap creo que inspiró a un montón. Él y JZ fueron como los primeros en grabar freestyle, ¿no? Es de tus rappers preferidos. Sí, no, está en mi top 5, Lil Wayne para mí es uno de los mejores y agradezco a ser contemporáneo de cuando su carrera empezó a explotar. Los hotboys. Los hotboys y ya también incluso desde el cárter 2, el cárter 1, tanta cabida no le pasé, pero el cárter 2 que se veía bastante opacado en esa época porque Eminem estaba explotando. Y vos querés decir que Birdman tuvo algo que ver mucho en la explosión del material de Lil Wayne. De hecho, Birdman tiene un discazo cuando ya a Lil Wayne le empieza a escribir todas las letras y todo. Five Star Stunner creo que es. Pero bueno, ellos también tienen un disco juntos que es ese Like Father Like Son y todo ese sonido de Cash Money que se empieza a abrir creo que un poco de Money Fresh y todo eso que hubo ahí medio como una separación. Pero bueno, tanto Birdman como Slim, que es el hermano, para mí son un poco los cerebros. Pero si escuchan, mucha gente tuvo también muchos prejuicios con Lil Wayne de que el chabón estaba re pegado, sonaba en todos los temas, en todos los rankings y cómo se vestía, lo que parecía o lo que decían algunas letras y acá no lo entendían, como no es rapero, no dice nada, no sabe rapear y todas esas boludeces. Pero por ejemplo, The Carter 2, si escuchan ese disco, me parece muy fino en todos los aspectos. Sí, The Carter 2 es un discaso. Y también en una postura de pararte de rimas, en decir soy el mejor rapero vivo. Y no lo podés contradecir mucho, ¿entendés? O sea, te tenés que parar de rimas ahí. El chabón cuenta en el skit, está muy bueno. Cuenta como una secuencia que está medio ahí en la calle y viene un pibito con una cámara y le dice che, te puedo hacer una batalla de freestyle para un video, no sé qué. Y ahí Lil Wayne dice, ¿por cuánto? ¿Entendés? Y ahí empieza Best Rapper Alive. Y bueno, varias cosas picantes. Lil Wayne, o sea, en un momento habían fichado, ya tienen tema con Shakira, habían fichado a Pari Hilton en el sello, estaban ya en cualquiera. Bien Destroy, muchas mixtapes muy buenas. Nosotros en época de mixtape, Lil Wayne sacaba una tras otra y eran todas buenas. Agarraba el beat de otro rapero, lo usaba y se lo explotaba. Que eso estaba bueno, que está bueno también que se empiece a hacer acá. Ojalá en algún momento lo hagan, que entre disco y disco, sacaban mixtape de temas recopilados y le ponían... Esas pautas le daban re bien. DJ Ben. Ben, son, where do you find this? Clásico, también los de DJ Drama. Pero bueno, era como funcionaba un poco la industria, porque con esas mixtapes vos te tenías que pegar para convencer al sello de que ponga la beca y salga el disco. Era muy cabeza, quedaba muy grasa eso, pero estaba peor. Ahora es como tenés que sacar, no sé, un single y pegarte con el single y puede salir un disco. Quizás antes tenían que sacar una mixtape. Pionero en esa movida fue 50 Cent. 50 en Nueva York con las mixtapes rompió todo. Y con los KC. Hay una que es 50 Cent is the Future. Acá justo le tiran un shoutout al Mala, aprovechamos y le tiramos un shoutout. Un shoutout para Mala. Que tiene un temazo, no sé si recuerdan, arriba del beat de Wet Dreams de J. Cole. Y bueno, y hay también varios, pero es cierto que no es una industria. Pero el trap también, me acuerdo cuando nosotros andábamos en el crank, flasheando, primamos en la pista, porque yo tengo un remi con Bimmer, Benson, Bendley, Lloyd Banks, aquella época, que no es trap. O no, Bimmer, Benson, Bendley, no es. Creo que es como un poco el caldo del cultivo que iba siendo para ese sonido como más electrónico. Más electrónico. Si nos ponemos finos, en verdad, nos vamos a los inicios del rap y África Bambata o sampleando Crafter Work, ya es como el primero en usar sonidos electrónicos. Existió siempre, pero hubo un momento como que se encontró un balance, en mi opinión, con el trap, que esto suena muy bien. Muy fino. Bueno, y cuando nosotros estábamos experimentando, aquí se escucha Scangy Berry, me acuerdo, con ese beat, el mala también ya estaba experimentando crank, y como el neo es un pionero, ya el mala también de ese sonido. Le mandamos un shoutout al mala, seguramente lo tengamos en el programa, si Dios quiere. que también digo, del palo del freestyle, me acuerdo en San Fernando, finales de freestyle, 2005 contra el perro, tal cual, después, es el dog, tuvo como otro, cuando cambia a ese estilo. Ahí empezó, y también sé que el mala, y esto siempre lo hablamos, es otro fan de Lil Wayne, de los que entendieron y una época que curtíamos Lil Wayne, pero 24-7, era Lil Wayne. Amigos, que no te puede no gustar Lil Wayne. Hay gente que no lo habla, pero, amigo, muy bien. Era la época, justo era ese personaje para esa época, había que entenderlo. Cuando peleó con Maidana, que el chabón estaba ahí, peleó Maidana con Mayweather, el chabón estaba corte ahí en la esquina del chabón y le tiró una patada ahí a Maidana o a lo que están con él. Ah, mirá, no es patada. Se agarraron medio que ahí quisieron... Ahí corté a Lil Wayne y lo hateaban en una banda acá en Argentina, un poco. Que llegas a Maidana. Es un toque extraño, no es el único, pero ya con el tema de los tatuajes en la cara, por ejemplo, Lil Wayne en un momento empezó a mandarle sin parar y tiene la cara hoy en día casi cubierta, me acuerdo que vi... Un crucigrama, o sea. No, se empezó como un crackhead, se empezó a tatuar como todas fisuras en la cara, porque era un crackhead. Estaba sacado. Y también la estética y estilo de Lil Wayne sigue hasta el día de hoy. Muchísimo de los artistas, Lil Wayne es el padre, ya en la altura en la que estamos hoy. ¿Qué edad tendrá Lil Wayne ahora? Y para mí debe estar ahí camino a los 50, como tiene Eminem, como tiene Snoop. Es más, Magen Gun Kelly tenía antes como un estilo medio de vestimenta así o flasheo yo. Exacto. Que era como medio panrock también así, medio... Skaper, después se puso a andar en Skate. Tiene 40 años, amigo. ¿40? Y el crackhead parece 50, Magen. Lleven una vida sana, pero pensá porque, no sé, vos lo ves, a Snoop y a Eminem tienen un año y medio de diferencia, ¿viste? Y uno parece que es un adolescente y el otro es un abuelo, tal cual, pero bueno, hay que cuidar la salud. ¿Snoop y Eminem tienen la misma edad? Un año y medio de diferencia. Póngale que Snoop tiene 51 y Eminem tiene 50. 49, claro. Claro, están ahí. Pero viste cómo se ven y cómo están ambos. Qué loco, güey. Claro, la queda se pegó Snoop. No, Snoop fue el primero en pegarse. Ya... No sé cuántos tendría, entre 19 y 22 cuando salió el Doggy Style e incluso ante el Doggy Style ya con el de Kronik se había pegado y cuando antes sacaron el Deep Cover también. Así que bueno, para seguir... ¿Qué programó? Ya esto explotó. Cuánta data. Y data sin parar, trajimos a los que más data tienen sobre el trap y por eso fue este especial. Todavía queda un poquito más de programa, vamos a hacer una session con Nyquist y ya que lo mencionamos me parece una gran idea mandándole un shout out al Mala, pasar un temazo como Kikito Trampa. La Prod me dice que lo tiene y prepárense para lo que se viene. No me hago responsable. Le damos play y el CEO de Hello Latam dice que está todo ok y le damos play. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!